Las municipalidades de Pérez Ceredón, Osa, Golfito y Cotobrus ya confirmaron su participación en el primer encuentro ambiental que se realizará el 22 de noviembre en el Parque San Isidro de El General. Es organizado por la Municipalidad y el Ministerio de Horas Públicas y Transportes. La intención es dar a conocer las diferentes acciones que se concretan en cada uno de sus ayuntamientos en temas ambientales. Por ejemplo, en Osa el tema de la sustitución del plástico y en Golfito que busca ser carbono neutral. Las municipalidades de la idea es que traigan gente y que también expongan lo que ellas están realizando a nivel cantonal. Tenemos un ejemplo, Osa que ha trabajado mucho la parte turística, sustitución del plástico, Golfito, el primer cantón que está haciendo el inventario de gases de efecto invernadero que van hacia carbono neutralidad y que hay una estrategia a nivel nacional donde todas las municipalidades vamos a tener que ir hacia el carbono neutro. Entonces ya tenemos esas experiencias en la región y queremos compartirlas o que nos compartan con nosotros y con las demás municipalidades porque ya por lo menos tenemos ahí alguien quien nos pueda ir guiando. En el caso de Cotobru, la intención es dar a conocer el trabajo que hacen los artesanos con materiales reciclables. En San Vito hay grupos de artesanos, hay un señor que hace los setas donde lleva un porcentaje de plástico. Ese material que es tan, digamos, tan problemático porque obra mucho en el ambiente. El plástico en su momento fue una maravilla y el plástico pues es un material de múltiples usos. Lo malo es que no sabemos disponerlo, que nos estamos acostumbrando a consumir y consumir y a botar el plástico. Que eso es una de las iniciativas que a nivel regional se han ido trabajando en la sustitución del plástico. Agricultores orgánicos que vienen desde San Vito. Pérez Celedón dará a conocer el proceso de recolección que lleva a cabo. A nivel municipal vamos a tener todo lo que es el proceso de orgánico, que es tal vez uno de los materiales más complicados que a la gente no le gusta, porque el olor, por los lexividados, porque a nivel nacional y a nivel regional pues son muy pocas las municipalidades que están trabajando el tema de orgánico. Sabemos que a nosotros nos falta que ocupamos más tecnología, pero eso ha sido, digamos que paso a paso empezamos recolectando una tonelada de orgánico, después dos, después tres, ahora estamos con 13 toneladas de orgánico, que ya debemos ir haciendo un cambio en el proceso de la tecnología, pero ya a nivel institucional hay que ir paso a paso y hacia ahí vamos. También está el proceso de las plantas de transferencia. Y las municipalidades de la región Brunca, pues también van en el proceso de separación, ya todas nos han visitado a ver el proceso de orgánico y de la planta de transferencia, que es otro que ya, Buenos Aires va a construir una planta de transferencia, San Vito ya tiene una planta de transferencia, Golfito va hacia una planta de transferencia, OSA tiene una que parecía la que nosotros teníamos antes, que van a un proceso de, que ellos ya lo están analizando, si se hace un relleno o se hace una planta de transferencia. Entonces estamos compartiendo todas esas experiencias en el tema de manejo de residuos. Todavía hay dos municipalidades que no han confirmado, como son Buenos Aires y Corredores. Buenos Aires nos está por confirmar estos días, porque digamos la parte de gestión ambiental, ellos quieren venir, ocupaban que el alcalde les diera el visto bueno para poder asistir, todavía no lo han hecho, Corredores no nos han respondido, no nos han dicho ni sí ni no todavía, vamos a ver si de aquí a que termine el mes podamos tener alguna respuesta. Los organizadores esperan que todas las municipalidades participen en este encuentro. Gracias.